Ya que tengo el inversor de palabras se me ha ocurrido un programillo muy gracioso que yo hacía de chico, que es que voy a guardar como y demás, cambiar bocal, que era que cogíamos una frase cualquiera y cambiamos todas las letras por una bocal, eso es muy fácil, ¿vale? Bueno, aquí lo invertimos, aquí no lo queremos invertir, aquí queremos recorrerlo, pero si una, aquí no sé si falta poner uno, pero bueno, si la letra es una bocal, es decir, si palabra I, que es la letra por la que voy, es igual a A, o, y ahora tengo que copiar, un poco largo, pero, o igual a E, o igual a I, o igual a O, o igual a U, entonces la cambio por una letra, ¿qué letra? Pues la bocal que yo meta, yo quiero meter la bocal, entonces una palabra I, bocal va a ser igual a, input, introduce una letra, la bocal, ¿vale? Pues si E, A, X, U, tienes que imprimir la bocal, por la que quiero cambiar todas las vocales, y si no, que escriba la letra normal, por la que voy, ¿vale? Voy a, por ejemplo, Regresa, As, A, Taras, y me falta la última letra, ojo cuidado, ¿por qué me lo hace así? La, ah, vale, porque he puesto POLCO стол, y ahí meto un intro, entonces lo tengo que poner, en, igual a comias, comias, ahora, pero falta la última letra, y ya está en la mano y lo que está en la mano este pone a hasta par perfecto